La última noche que pasé contigo La llevo guardada como bien testigo Aquellos momentos sin que fuiste mío Hoy quiero olvidarla de mi ser La última noche que pasé contigo La llevo guardada como bien testigo Aquellos momentos sin que fuiste mío Hoy quiero olvidarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Remediaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como bien testigo Aquellos momentos sin que fuiste mío Hoy quiero olvidarla de mi ser La última noche que pasé contigo La llevo guardada como bien testigo Aquellos momentos sin que fuiste mío Hoy quiero olvidarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? 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 Gracias por ver el video